La Biblia habla todo el tiempo de un gran conflicto espiritual en el cual todos estamos involucrados. Y la obediencia a los mandamientos de Dios, especialmente al sábado, es un punto crucial en este conflicto. El sábado es un monumento dejado por Dios para que los seres humanos reflexionen sobre un Creador amoroso, que está siempre cerca y es el único digno de adoración. En el tiempo del fin, la oposición del enemigo de Dios será intensificada para que el sábado no se considere más un día sagrado, y sí, el domingo. Gradualmente, a lo largo de los últimos siglos, el domingo ha sido presentado en el mundo religioso, especialmente el cristiano, como un día especial para observar. Las profecías de Apocalipsis y de Daniel enseñan que en breve la intención de poderes de gran influencia del escenario geopolítico y religioso mundial será aprobar leyes dominicales. Este decreto de alcance global será el fruto de una alianza entre fuerzas religiosas lideradas por el Vaticano y fuerzas políticas teniendo en Estados Unidos, antiguo país defensor de la libertad de expresión, su principal exponente. Será una repetición de la unión entre Iglesia y Estado, como hubo en el pasado. A pesar de eso, el sábado bíblico será guardado por un grupo remaniente, formado por las personas que permanecen fieles a lo que la Biblia siempre enseñó. Esa determinación pondrá en evidencia el gran conflicto en proporciones aún no vistas en el mundo, pero esas leyes no calearán a los guardadores de los mandamientos.